Estamos por el portal pituco.com con el gerente general de los gigantes del Cibao, señor Pablo. Bienvenido, ¿cómo se siente? ¿Cómo ha ido trabajando con el equipo que tiene en el día de hoy? Bueno, Karim, muchas gracias. Como tú ves, mucho entusiasmo. La segunda semana de práctica, algunos jugadores de mucha importancia integrados de primer día. Las cosas andan bien, mucha comunicación, muchos muchachos jóvenes. Michael Franco, que yo catalogo que es el pelotero premium, joven ahora mismo de la franquicia, que le vamos a dar la tercera base practicando desde el primer día. Mañana tenemos el primer jueguito de práctica a las 2 de la tarde, después que vamos a comenzar toda la rutina normal a las 10, entonces jugamos a las 2. Y todo anda bien, contento con el Manny, el integrado de primer día, Marbrua de Pichincó, con esa experiencia que conoce la liga, los coaches. Así que contento con lo que está pasando hasta ahora. Un gran feedback se ha recibido del coach Marco Oliveira, un hombre que no ha iniciado la pelota y ya lo quieren aquí en San Francisco. ¿Hace eso sentir a Pablo como un movimiento atinado, traer al coach Marco Oliveira? Bueno, sí, yo conozco a Marco hace mucho, yo sabía que su personalidad de hombre de béisbol, y juntarlo con Marbrua también, yo creo que hacemos una trilogía buena, porque como te dije, a Marco lo he tratado hace mucho tiempo, Marbrua él ha trabajado conmigo, en los Dodgers juntos trabajamos, yo lo traje como Pichincó de dos equipos aquí de la liga invernal, y él ha trabajado con Marco Oliveira, Marbrua, como Pichincón, Estados Unidos, o sea, la comunicación y ahí está el engranaje de nosotros tres. Ayer se integró quien fuera el cerrador la temporada pasada, Johnny Núñez, salvó nueve el año pasado, lo vemos en una buena condición física. ¿Qué usted podría decirnos si Johnny repetiría como cerrador, o estará en el staff hasta ver qué se decide? Bueno, sí, Johnny es un hombre muy trabajador, de mucha disciplina, llegó a muy buena forma. Nosotros no, las posiciones tanto de los Piches abridores, quién va primer día, segundo, tercero, todavía no la hemos resuelto 100%, la práctica te deja saber muchas cosas, lo del cerrador también, así que nosotros tenemos ya más o menos las posiciones, qué es lo que va a pasar, pero hay cositas que todavía hay que darle un poquito más de filo. ¿Algún joven que hay en el equipo que lo haya impactado a usted, que haya llenado más de las expectativas que usted tenía? Bueno, sí, Marco Franco, como sabemos, 30 picos honrones, 100 picos empujadas. Cada vez que pasa un muchacho joven de esto, una temporada de un año a otro, se nota la diferencia, y uno en el área, el outfield ha impresionado mucho, que puede correr, que puede batear, y Ronnie Hill, también más depurado en la defensa, muchos brazos jóvenes como Tapia, y una serie de jugadores que nosotros tenemos ahí, que lo van a ver dando la talla este año y teniendo buena temporada. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Kerwin. Bueno, esas fueron las palabras de nuestro gerente general, Pablo Peguero, para elpituco.com, Kerwin Abreu.